Hola que tal amigos, aquí les habla su compa el Grifo13 saludando a toda la gente aguas con las casas de empeño, aguas ahorita me acabo de enterar bueno, con eso es la cuarta persona que me ha enterado de que va a empeñar una cosa y que cuando quiere recogerla dicen, no, no, pero es que yo la empeñé y no, no, es que es fe carita ahí de que quieren llorar mi computadora, wey, que me costó 15 mil pesos, wey, o sea, yo pedí 2 mil pesos por ella, me prestaban 4 mil, pero yo no más pedí 2 mil y, o sea, como yo la voy a vender por miseros 2 mil pesos y, no sé, no sé a mí no me ha pasado yo he empeñado cosas, wey, no me da pena decirlo no les puedo decir más porque cuando fui a Las Vegas, wey, el pinche chon es mi mamón, wey, todos son mis mamones, wey así que se los voy a tener con tal estilo mexicano, wey yo he ido más que nada a vender cosas me da tanta risa, wey cuando voy, por ejemplo, que voy a vender algo, wey, pues te pueden prestar 200 ¿200? pues es HD, pero es esto pero es nueva pues es lo que estamos prestando ahorita si te decías lo máximo que te puedo prestar es unos 50 y se les ve la carita así como que quieren llorar así como que esa carita así de decepción ¿cuánto te prestaron? no, 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 no la empeñé o sea, están locos, wey, o sea no saben lo que vale esto no saben y sí, a veces no saben porque a veces tú puedes llevar algo, wey, que vale una feira, wey y que, así nomás no, es que estas días no la estamos manejando no la puedes empeñar wey, es nueva no, no la puedes empeñar lo siento sonrisa wey, me acaba de costar 6 mil pesos, wey la gente de puta el monte de piedad evaluadores profesionales ¿cuáles profesionales? si no te llevan unos minches bajos todos quemados el bato, oh, soy un chilo a todos, quemados, no, todos desbobinados el bato, oh, soy un chilo un corte acá estamos quedando en la cara un, 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 un ese bato y si como que hijos de minches no, como 400, 400, 500 te puedo prestar mil si me los vendes, este pues te doy mil 500 y te ahorras los intereses y nada si yo todavía con mi cara como que mil 500 yo como que y watch la mamá que me dice el bato me dice ok, empeñado te presto mil y yo como que si, si, si con mi cara de que yo veo el fondo si, si, los quiero si, si, si te conviene mejor venderlo, wey si lo empeñas si lo pierdes a la otra te van a prestar bien poquito no, no, pues si yo no voy a empeñar nada solamente un imprevisto ahorita y la chingada de mi verbo pues que, una me los vas a vender es que no sé, wey es que ya me ofrecían más cuando te ofrecen allá, no, pues me estaban ofreciendo hasta las dos mil bolas todavía las dos mil bolas, wey si, si, si como hacen el trato, no y se van a gustos quemados si, estaban quemados esas más y no, que muy profesionales pues entonces también llevaba herramienta, wey a vender y a veces no servían, wey yo hacía la arreglaba ahí para que para que prendiera nomás y la muestra ahí está no, si, si, está bien ya, 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 ya la gente le trae algo bueno y no saben no saben, pues es que están tontos no, 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 no mira, se le pica aquí, mira oh, oh, se pica la pantalla muy nuevo, muy nuevo a veces le llevan cosas chinas, wey que parecen que están acá uh, bien vergas, wey pero en realidad valen bien baratas y la ponen acá dos mil la verga, ¿por qué dos mil pesos? pues si nuevas se llaman, no ¿cuál es lo que les puedo decir, amigos? dos consejos tres que si van a empeñar algo no sé, a lo mejor mis amigos están bien pendejos y firmaron ventas y ventas por tantísimas firmaron los pendejos porque ya se penan la verga una, fíjense dos no compren televisiones que estén apagadas esas televisiones las llevan porque, pues tú puedes decir pues la prendes y se ve bien por un ratito y de repente ya se empieza a hacer así, eso es madre oh, mira una televisión guacha pinche cincuenta pulgadas ¿cuánto? cuatro mil pesos si, señor si, si, si ¿quienes que la prenda? oh, ah, se ve bien no la llevamos compren las que están ahí prendidas y quédense un reto viéndolas cámbianle sobre volumen tercer consejo, amigos todo lo que tiene precio todo puede reducirse si no te quieres ver muy codo muy pobre todo lo que tú quieras como tú quieras decirle bueno, tal vez ¿cuánto vale esta guitarra? esta guitarra vale ahí es el precio ochocientos ochocientos este, esta no está en especial es como se escucha acá hasta de clase te puedo hacer un descuento de siete por ciento y si van a comprar una cámara si van a comprar cosas celulares también igual chequenlos que sirva la entrada que sirva el micrófono amigos pónganse verga atrás pa que hayan que trae pistola compa, la verga y ya saben que yo soy el grifo 13 compas de saca el nombre compa que yo voy a andar sacando a la verga